Ese, sin embargo, ha sido muy bueno. Una pena que haya terminado tan rápido. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Eh! ¡Quiero una buena zona para hacer esta mierda! ¡Ese saint seguro no se puede vestir bien! esto es lo que hago un muy buen ejemplo no ¡No! 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 Le he perdido por eso Necesito un muy buen accidente No, no, no! A ver! ¡No! 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 Voy a intentar otra vez el portátil Necesito Necesito entretenerme para no pegarme un tiro ¡Suscríbete al canal! 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 Hacía falta darle miedo al portátil. ¡Pero no te levantes! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Es un normal! ¡O sea, ¿quién te manda a levantarte, cabronazo? ¡Que si te hubieses esperado, se hubiese renovado solo la adrenalina! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ole! Aquí No me lo explico. No me lo explico. No me lo explico. No me lo explico. No! No me lo explico. No! 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 Ahora son mías Claro gente, tengo ropa nueva Y si te lo puedes fijar para mí, que me ha dicho ahorita Ay, 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 ay ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué estás aquí? Qué pobre Bueno, aunque ahora mismo creo que es un poco... Bueno, si me entretienes, sí Si me entretienes, porque me estoy cagando en la puta madre que parió a este juego ahora mismo Vale Pero me tienes que entretener muy bien Vale Porque entonces no puede estar la ventana abierta Nada, pájaros suenan Los pájaros no suenan, o sí, no lo sé Tengo No hay ¿Qué? ¿Cómo te puede estar agobiando esto? Porque es el décimo intento Pero no disfrutas de esto No hay 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 ¡Esto es un buen tío! ¡Gracias! ¡No! ¡Hacenme a que ser un tío! ¡No! ¡No te pierdas! ¡No! 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 ¡Taría feo! ¡Taría especialmente feo! ¡No! No, es que mi novia viaja por el mundo con tu hijo y tu hijo de tu sueño y no era ni tu sueña a clase Porque voy a ver la madre... De acuerdo, algo de mierda, digo... ¡No! ¡No! Es que es gilipollas, ¿no? ¡No! Baila. Baila. Por favor, no te levantes. No te levantes, gracias. ¡No! ¡Perfecto! Me recuerda cuando hay algo que está pasando en la serie de televisión y encima dice ¡Uy! ¿Estás haciendo algo demasiado bien? ¡No! ¡No! Baila. Voy hacia el suelo. 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 Sí, es el color, el color de la mirada, es el pinta del piso. ¡No! 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 Voy a hacer el suelo con suelo. Vaya. ¡Eh! Esto es lo que hago. Se va a un barco de venta, ¿no? Porque era el momento. Y tenía que pasar mucho tiempo y... Entonces, esos arcos le estaban ahí para que los cabeles pasaran a agarrar a la harina. Y así no tuviera que pasar sed de hambre. O al menos, sed de hambre. O al menos, sed de hambre. No te da la hambre. Pero esos arcos le preguntan cuándo te asustes. No, pero eso que a ti llenas. No, pero eso. Ocho, la chucha que es de... que sí quiero tomar. ¡Lightwork! Es mi favorito. También me gusta el ladrio. Ladrio. ¡Piu, piu! Bueno, tenías que hacer tres millones... Tres millones de millones de que te pierdas. Te necesitaba. Es la solución de todos mis problemas. Siempre. hamperi, hamperi, hamperi.